el día de hoy. Y bueno, claro que también te vamos a decir, a ver, vamos a ver, vamos a preguntarte qué es lo que quieres el día de hoy. ¿Quieres posición? ¿Quieres juguete? ¿Qué se te antoja? Aquí estamos para complacerlos a ustedes. Y ¿qué te parece, Walter, si vamos a decirles una posición? Vamos a esto que es la posición de la semana. Hoy porque es, regularmente la posición son los viernes, pero hoy también les vamos a regalar una posición. Y esta posición se llama el doble círculo. ¿Cómo sucede? Pues bueno, esta es una invitación a esta posición que puede hacerlo ella sola y que si así se da la oportunidad, pues entonces puede hacerlo con su pareja de espectador. Ella se recuesta de tal manera que tiene la posibilidad de tocar su vulva con ambas manos, una por delante de la pierna y otra por detrás. Con un dedo puede masajear el clítoris haciendo círculos y al mismo tiempo utilizar un dedo de la otra mano que está detrás de la pierna para rodear la entrada de la vagina. Las ventajas es que, bueno, sabemos que el autoerotismo es una de las mejores formas de conocer tu cuerpo, de saber qué es lo que te agrada y que también puedas en algún momento explicarle a tu pareja qué son esos puntos, cómo es, qué te gusta, si te gusta compresión, si te gusta despacio, si te gusta más fuerte y también, bueno, es que si no tienes pareja puedes aprovechar para combatir esos calores que las hormonas nos hacen tener. vaya que a veces la abstinencia puede ser muy, muy complicado. Entre las recomendaciones, por supuesto, lavarse las manos antes y quizá también te puede ayudar a apoyar la pierna en alguna pared, alguna almohada o algo más alto para que sea más fácil tener la pierna arriba y no te canses, no vaya siendo que te den los calambres que, bueno, llegan a suceder durante el encuentro. Esa, esa es la posición que te recomendamos el día de hoy, aquí en Íntimamente con Roberta. Hola, Facebook, ¿cómo están? Estamos aquí en Íntimamente con Roberta. Voy a ponerle los datos de el WhatsApp para que nos hagan las preguntas que nos quieran hacer. Claro, en cuanto logre entender cómo es que vamos a hacer esto. Facebook todos los días cambian las... ¿Te das cuenta que Facebook todos los días cambian las pantallas y demás? Todos los días los cambia. A ver, estoy tratando... Estoy tratando de ver cómo ponerle subtítulos a este video. ¿Pues no, no se puede? No sé cómo se hace. Este Facebook que cambia tanto... ¿Alguien sabe cómo se hace esto? Gracias por los corazoncitos. Gracias por reírse de mí mientras yo estoy peleándome con Facebook. Pues bueno, no puedo hacerlo. Hola. Hola, buenas tardes, padrísimo. Tu collar. Gracias, Angélica. ¿Verdad que sí está bien lindo? Por fin reaccionó al programa. Gracias. Gracias. 3450 y de San Diego, 619-882000. Todo lo que tienes tú, oh, dime todo lo que tienes tú, oh, oh, todo lo que me das tú, lo que tienes tú. Ya estamos aquí para responder tus preguntas. Recuerda que tenemos nuestro WhatsApp, 664-123-69-69, 664-123-69-69. Y bueno, aquí estamos peleándonos un poquito con Facebook porque luego ya ven que cambian las interfaces y, bueno, no puedo compartir el video. Pero ya nos están mandando comentarios. Muchas gracias a Angélica, que le gustó mucho mi collar. Bueno, ya saben que me encantan los collares extraños y estrafalarios. Entonces, por supuesto que me encanta también compartirlos con ustedes. Y nos dicen que bueno, que bueno, que ya está reactivado el programa. De verdad es que sí, sí los extrañé mucho y por eso es que tenemos muchas preguntas. Entonces, aprovecha. Este es el momento. Yo sé que muchas veces no llaman porque no quieren interrumpir el tema del programa. Pues bueno, este programa está totalmente abierto para que aproveches y hagas esas preguntas que a veces te limitas para hacer. Ya lo puedes hacer no solamente a través del 682-3450, sino de el 664-123-69-69. Y bueno, ya nos están mandando por acá saludos. Saludos a Dizzy. Y voy a platicarles algunas preguntas que tenemos también aquí dentro de lo que nos han enviado anteriormente en nuestro inbox de Facebook, que también ahí nos están preguntando constantemente, ¿no? Entonces, vamos a responder estas preguntas. Y bueno, a ver. Dice, ¿tienes algún consejo para las personas con artritis? Tal vez algunas ideas. Sabes que el sexo para las personas con artritis es muy difícil. Tuve una mala experiencia con un novio. En pocas palabras, no le serví, según él. Ahora estoy saliendo con un chico y sinceramente tengo miedo de llegar a ese momento. Sí, definitivamente la artritis es uno de los retos que tenemos en torno a la sexualidad. Porque, pues bueno, en artritis hay dolor, ¿no? En los huesos, en las... Ay, se me olvidó. ¿Cómo se...? Articulaciones, ¿no? Y entonces, pues claro, resulta muy complicado poder hacer circomaroma y teatro. Entonces, hay posiciones que son menos demandantes para las mujeres o para los hombres, según sea el caso de quien esté padeciendo artritis. Y también hay varios elementos, como por ejemplo, hay una que es como una mesita. Básicamente es como una mesita, ¿no? Como con un plástico intermedio, que este es para ponerlo encima de tu pareja. Tú te sientas ahí y el mismo plástico te ayuda al rebote y puedes tener menos demanda, ¿no? De tus articulaciones. Hay posiciones, como decía yo, que pueden ser menos demandantes, como en ese caso, que tú estés arriba, que estés apoyada con ese tipo de aditamentos, ¿no? La otra es... Recordemos que la artritis, aunque es una cuestión física, también tiene ciertos elementos emocionales que son importantes identificar. ¿Cuáles son los detonadores? Además del clima, ¿no? Por ejemplo, este clima puede ser un clima muy molesto para quienes han tenido alguna fractura o tienen artritis. Entonces, en ese sentido, ahí es cuando hay que empezar a compensar. Mucho tiene que ver la comunicación con la pareja y la disponibilidad, ¿no? Me parece, por lo que me platicas, que él es una persona que, pues bueno, no tiene muchas ganas de... ¿Qué diríamos, no? De buscar una solución en conjunto. Me parece incluso un poco egoísta él, ¿no? Y, bueno, qué bueno que te diste cuenta pronto que entonces no es una persona con la cual hay que hacer pareja, ¿sabes? Así como tú tienes artritis, los hombres también tienen problemas. Hay hombres que no les cuesta trabajo conseguir una erección. Hay hombres que les cuesta trabajo eyacular. Hay hombres que tienen problemas con su físico, que su pen es corto. Qué sé yo, hay tantas cosas que también les suceden a ellos. Y que nosotros, como mujeres, nos vamos acoplando, amoldando o ajustando nuestras demandas, ¿no? Y si él no fue capaz de buscar una solución en conjunto, pues bueno, qué bueno que te diste cuenta pronto que no era una persona con la que merecieras compartir el tiempo, ¿no? Sin embargo, insisto, sí hay que entender y aprender un poquito. La recomendación es ve a nuestro canal de YouTube, donde tenemos muchas, muchas posiciones que hemos dado al paso del tiempo. Y busca estas posiciones que sean menos demandantes para ti. Y cuando definitivamente tu cuerpo no esté en una posibilidad de ayudar, pues entonces habrá que recordar que para eso hay juguetes, hay, este... Pues tenemos manos, ¿no? Tenemos boca, y entonces a lo mejor algunas veces habrá que entrar en estas otras actividades que aunque no sean coitales, pueden, este... Ser benéficas, ¿no? Y sobre todo, ayúdate de estos juguetes, de... Hay juguetes, hay cuerdas, hay cojines, hay muchos elementos que pueden ayudarte para ir mejorando esto, ¿no? En dado caso, si no, también podrías tener una consulta con nosotros para ir identificando cuáles son las posiciones o los lugares que más te molestan y darte alguna sugerencia al respecto. Tenemos otra pregunta. Estamos esperando tus preguntas al 682-3450-619-688-2000 o a nuestro WhatsApp 664-123-6969-69. Ese también es nuestro WhatsApp. Y bueno, nos dicen en esa pregunta, Hola, tengo diabetes y tengo problemas a la hora de tener intimidad con mi esposa. ¿Qué puedo tomar para que me ayude a tener una buena erección? Bueno, la diabetes sabemos que cuando no está controlada o una de las afectaciones que llega a tener es el cambio en... Ay, bueno, a ver, para no hacerlo tan complicado el explicarlo, podríamos decir que genera un cambio en la sensibilidad, ¿no? O la posibilidad de la neuropatía diabética. Entonces, en los hombres pareciera que sí, tarde que temprano va a afectar en la erección. El tiempo que pueda tardar en afectar mucho va a depender de cómo está haciendo tu alimentación, si haces ejercicio, si tomas tus medicamentos, si tienes tu diabetes controlada. Justo en esta semana atendí una consulta de un hombre que precisamente pues ya estaba afectado por la diabetes. Pero yo entonces me decía, bueno, pues es que oscila, ¿no? No, hay unos días que tengo 200, hay otro día que tengo 120. A ver, eso no es estar estable. Y entonces, en cuanto no estemos estable de esto que nos esté indicando que estamos teniendo algo mal, pues va a resultar más complicado poner una solución al respecto. Entonces, primero hay que mantener el rango del azúcar en sangre, ¿no? Conocido comúnmente como diabetes controlado. Y después habrá que hacer una valoración para poder entender si tu corazón está en las condiciones adecuadas para que entonces puedas optar por algunos de los medicamentos erexógenos que tenemos de diferentes variedades, ¿no? Desde los que son para tomarse por actividad, dirían por ahí comúnmente por brinco, de los que son para fin de semana, cuando sabes que entonces se va a dar la oportunidad, o probablemente de alguna toma sostenida, ¿no? Hay que valorar tu caso, tu frecuencia, tu situación y sobre todo algo muy importante, cómo son tus erecciones que pueden llegar a suceder, las erecciones en la noche, las erecciones en la mañana. Entonces, hay varias cosas que valorar. Sin embargo, lo que me parece muy importante es el hecho de no dejar de poner atención en mantener el control en torno a la diabetes y después proceder a encontrar un cambio respecto a la erección. Incluso podríamos hablar de que hasta las bombas de succión, aunque no son tan recomendadas en un uso prolongado, pero pudieran ser una buena alternativa. Entonces, de nueva cuenta, te ofrecemos nuestro teléfono para poder valorar tu situación más a profundidad. Y el teléfono de nuestro consultorio es el 681-1993, 681-1993. Esperamos tus preguntas. 682-3450-619-6882000 o nuestro WhatsApp. Por acá también nos siguen escribiendo en Facebook que Gerardo Lechuga nos manda saludos. Y también José Luis Delgadillo, saludos hasta Nayarit, hasta Nayarit que allá se encuentra. José Luis, también compañero de esta última maestría que estoy estudiando y que pues de ahí estamos aprendiendo para traer información para ustedes. Otra pregunta, hola Roberta, ¿algún remedio para la persona que se le están yendo las ganas de sexo? Tengo 50 años. Esa es la pregunta de una mujer y de verdad que quiero decirte que el tema del deseo es uno de los temas más complicados que tenemos para poder atender. Te lo digo, después de creo que casi 12 años de experiencia tratando ese tipo de situaciones, al menos 10 y ya como sexóloga. Y créemelo, es uno de los temas más más complicados para poder resolver. A ver, el deseo, sobre todo en las mujeres, el deseo es esto que llamamos como definición, ¿no? Que es multifactorial. ¿A qué se refiere? A que no solamente es una cuestión donde, a ver, si tus hormonas están bien, ya vas a querer, ¿no? Si tu edad, si tu cuerpo, ¿no? En verdad hay muchas cosas que influyen dentro de esto. Y mucho tiene que ver en la situación de la relación de pareja. Entonces, a veces nos quedamos con la idea de que no, 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 nada más es algo hormonal, mándenla con el doctor, denle hormonas y eso va a ser suficiente, ¿no? O tómese de estas pastillitas que entonces le van a dar a usted muchísimas ganas. De verdad es que mucho del por qué el deseo escapa en la relación de pareja, pero sobre todo en las mujeres, tiene que ver con dificultades dentro de la relación de pareja. Por lo que yo te sugeriría, ve a revisar tu relación de pareja primero, ¿no? El hecho de estar llegando casi a los 50, sabemos que muchas personas van a decir, ay, es cuestión de la menopausia. Pero créeme lo que también hay estudios muy interesantes que nos dicen que la menopausia, así como la adolescencia, es más un fenómeno social, que no necesariamente tendría que suceder lleno de achaques y estas otras situaciones que hemos ido entendiendo al paso del tiempo que van a suceder, ¿no? Que, ay, es que voy a tener estos calores y voy a estar de genio y ya no voy a querer y me va a doler el sexo y voy a estar seca. Ahora, todas esas cosas que vamos aprendiendo a muy temprana edad que son parte de la menopausia, luego entonces cuando llega la menopausia, pues listo, ¿no? Eso es lo que entonces empezamos a generar en nuestro cuerpo. Sin embargo, de verdad es que esto no tendría que ser así. Es importante ir aprendiendo a cómo es que va cambiando nuestro cuerpo y adaptándonos. La verdad es que lo único, lo único que podemos resolver en la vida es el irnos adaptando al cambio porque el cambio es inevitable. Entonces probablemente haya cambios en tu cuerpo y eso haya sucedido que a lo mejor todavía no te adaptas mucho y ahí podríamos darte algunas sugerencias como a lo mejor si pudiera ser algo de lubricante o algo así. Pero en general es cuando el deseo se afecta, tiene que ver con condiciones de relación de pareja. Regresamos después de esta pausa a responder más preguntas. Tenemos más preguntas aquí en Facebook. Regresando de la pausa las respondemos y también a través de nuestro WhatsApp 664-123-6969. Ya volvemos. Ahorita regresando la respondo. Te pido porfa que te quedes en línea porque la vez pasada que respondí tu pregunta no estuviste en línea y me la has hecho varias veces. Entonces ahorita con gusto la vuelvo a responder pero mantente en línea porfis. Esto es para Roger y para todos los demás. Ya les respondí. Muchas gracias por sus saludos a Gerardo y a José Luis. Dices, no sé por qué se me fue la líbido o si la tengo se me va rápido. ¿Te refieres a el deseo o a la erección? ¿Qué es lo que tienes dificultad, Roger? Porfis, porque me confunde un poquito como pusiste la pregunta. Si es el deseo o la erección. Roger, ¿a qué? Las dos. Gracias. Ahorita respondo. Sigo intentando saber cómo resolver este tema de Facebook. su madre. Facebook me acaba de recordar que hace cuatro años que me gradué del doctorado. Dios mío. ¿Buscas placer? Ya estamos acá. Muchas gracias por mantenerte con nosotros. 682-3450, 619-688-2000 y nuestro WhatsApp. Acuérdate que a través de nuestro WhatsApp puedes enviarnos todas las preguntas que tú quieras. Que precisamente el día de hoy estamos aquí para responder. Bueno, nos preguntan acá por Facebook, doctora, poco deseo tengo, soy médico ginecólogo, no sé por qué se me fue la líbido o si la tengo se me va muy rápido. Y entonces la primera pregunta que yo hago es, a ver, recuerden que hay muchas veces en que necesitamos tener un poquito más de información para poder responder la pregunta, ¿no? Y una situación que sucede comúnmente es que las personas le llaman de diferente forma a las cosas, ¿no? Entonces, a ver, líbido es lo que comúnmente se conoce como la intención, las ganas, el deseo, el antojo de tener un encuentro erótico, ¿no? Eso, digo, en términos muy generales, porque si nos centráramos a la teoría del abuelo Freud, pues bueno, aquí nos encuentran en una clase de psicoanálisis, pero diríamos, ¿no? Como un mente, o sea, es el líbido, es estas ganas, este impulso, a estas cosas aquí que están en el estómago y a veces mucho más abajito, que entonces te dicen quiero, ¿no? Y el hecho de, cuando hablamos acerca de que algo se va o que se baja, casi siempre nos estamos refiriendo a la erección, que entonces la erección es este siguiente paso, ¿no? O sea, sucede que algo a tu alrededor te llama la atención, te gusta, te prende, ¿no? Que es a lo que Juan Luis Álvarez Gayú le llama estímulo sexual efectivo, y entonces después sucede que dices tú, ¡oh, sí quiero! Y entonces viene esa excitación que en los hombres se hace evidente a través de la erección y en las mujeres a través de la lubricación. ¿Por qué es que llega a suceder esto? Pues bueno, esto viene un poquito pegado con la pregunta que anteriormente respondía, donde yo les decía, bueno, a ver, el deseo es una situación multifactoria. ¿Qué se necesita para tener deseo? Pues primero es, para empezar, un cuerpo sano, y por sano lo entrecomillo, porque bueno, todos tenemos nuestros, este, que veres, ¿no? Nuestros rasponcitos, por así decirlo, pero bueno, un cuerpo que nos esté funcionando. Y después también tener algo que nos despierte este deseo, algo que no sé, ¿sabes? A veces puede ser tu pareja, puede ser ciertos aromas, ciertas imágenes, cierto contacto, y esto es lo que nos va a despertar el deseo. Pero muchas veces estamos sumergidos en una situación donde no tenemos deseo. Hay este deseo que de repente surge de forma individual, que es como, ¡ay, tengo ganas, ¿no? Y entonces comúnmente lo tratamos de aplicar a nuestra pareja, pero adivina qué, muchas veces con nuestra pareja estamos del navísimo, ¿no? De la burger, es como del no, o sea, yo tenía ganas de tener sexo y en eso llegó él y dije yo, ¡oh, Dios! Se me acabaron las ganas, ¿no? Porque es como le traigo un coraje, le traigo un resentimiento, me lastimó, me engañó, ya no me gusta, ¡ay, me choca como me toca! Este, por ejemplo, hay mujeres que me dicen, lo que pasa es que yo le quiero dar un beso y el otro, en cuanto le doy el beso, está montado arriba de mí. A ver, pues una cosa es como ir prendiendo la situación, el ambiente, y otra cosa es ya brincar. Entonces, resumiendo todo esto, ¿por qué se nos puede ir el deseo? Pues por estas situaciones. Pero hay algo que aquí puede estarse sumando que es muy interesante y le sucede a los hombres. Les decía yo que la erección viene después de que este deseo se ha despertado y que lo estamos sintiendo óptimamente, ¿no? Y que nuestro cuerpo responde a él, pero hay veces que la erección empieza a ser complicada. Y ya no sé si es que voy a poder mantenerlo erecto, estoy preocupado porque, híjole, se me va a bajar, que va a decir, se va a volver a enojar, que mala onda, así como de no, 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 que no se me baje, que no se me baje, que no se me baje. Y entonces empezamos a pensar en todo, menos en disfrutar. Y a ver, punto importante, para que haya una erección, tienes que estar disfrutando. Si no estás disfrutando, la erección voló, frufru, va, va, ya no existe, ¿ok? Entonces, si empiezas a tener problemas con la erección, te empiezas a preocupar, empiezas a tener problemas con empezar a calentarte, y llega un momento en el que dices tú, ay, esto ya está muy complicado, ya no quiero, ya. Y entonces vas clausurando poco a poco esta oportunidad de tu vida. Ahí, lo que es importante es primero resolver el problema de la erección, y por consecuencia, el deseo va a reaparecer o se va a intensificar. Definitivamente, la recomendación es acude con un terapeuta sexual que pueda ayudarte a recuperar la erección, y por ende, el deseo podrá volver a regresar, independientemente de los problemas y las circunstancias que puedan estar sucediendo en tu entorno, que puedan no ser tan excitantes como solían ser, ¿no? Y, pues, para eso también podemos ayudarles. Recuerda, este, nuestro teléfono es el 681-1993, pero también para las personas que no están en la ciudad de Tijuana, pues tenemos la, el servicio de psicoterapia a través de Skype o de FaceTime o de línea telefónica, cualquiera que sean los medios que ustedes quieran, y precisamente es a través del 681-1993 donde nos ponemos en comunicación para ello. Nos dicen, ¿cuándo tocan el tema de utilizando comidas como estímulo erótico? Sería buen tema, digo. Fíjate que ya hablamos, hablamos de alimentos que mejoran tu vida sexual, ya lo hablamos una vez con nuestra trofóloga, un lunes, lo hablamos también con, ay, no recuerdo con quién es que lo hablamos, pero ya, ah, lo hablamos también con una nutrióloga y estamos pendientes de hablar acerca de el vino y el sexo con un enólogo, con, con este, amador. Está pendiente ese tema, pero ya, ya lo hemos tratado, te sugerimos buscar estos programas anteriormente en nuestra página de Facebook, que ya están tocados con amplitud, como te digo, solamente nos falta hablar de el vino. Y la siguiente pregunta, utilizando comidas como estímulo erótico, ¿cómo puedes ayudar cuando te dicen? Necesito ayuda para poder controlar la necesidad de hablar con muchas mujeres. ¿Cómo puedes ayudar ahora? Huyendo. Huyendo. Esa es tu mejor forma de ayudarte a ti misma, ¿sabes? Mira, la realidad es que cuando alguien tiene la necesidad de hablar con muchas mujeres, habría que hacer un proceso psicoterapéutico para poder entender qué es lo que está buscando. Muchas veces lo que estamos buscando es confirmarnos, confirmar nuestra autoestima, confirmar que todavía podemos, ¿no? Que todavía levantamos, de verdad, tal cual. Justo esto estaba platicando en esta semana en el consultorio. Muchas veces necesitamos sentir que no estamos totalmente comprometidos, que estoy con la otra persona, pero que aún así tengo mi espacio. Muchas veces es como una necesidad de egocentrismo, de decir, no todo, no todo está con la otra persona. Tengo esto que es solamente mío. Muchas veces puede también ser la necesidad de esta adrenalina. La otra situación es también a veces es importante tener presente que las relaciones cambian. Entonces, no es lo mismo las primeras semanas, días, meses de estar con una relación, a cuando ya la relación está más estable. Y esto lo hemos platicado muchísimas veces. Tiene que ver con las endorfinas, tiene que ver con la dopamina, con la serotonina, con la oxitocina. Y entonces, claro, nuestro cuerpo responde de forma diferente. Pero hay quienes aman, aman este primer momento y no pueden vivir en otras situaciones como tener la necesidad de este rush. Y entonces siempre voy a estar buscando a alguien más porque eso es lo que necesito, ¿sabes? Eso solamente lo va a poder resolver esa persona, pero esa persona necesita ir a terapia, necesita ir con una persona que le pueda orientar el día que decida cambiarlo. La verdad, nena, es que si no lo ha decidido cambiar, no lo va a cambiar. Entonces, lo único que va a suceder es que vas a entrar en un juego como Pseudo Salvador, del cual hemos entrado muchísimas mujeres, ¿no? De pensar que nosotros vamos a cambiar a esa otra persona. Y a veces esa persona cambia temporalmente mientras quiere, pero el día que deja de querer vuelve a suceder. Entonces, cuando te digo, la mejor cosa que puedes hacer es huir, es para protegerte a ti. Y nos gana muchas veces la idea de querer salvar al otro, pero antes hay que estar a salvo nosotros, de verdad, ¿no? Tenemos una llamada, 682-3450, 619-688-2000. Muy buenas tardes, ¿quién nos habla? Buenas tardes, Yolanda. Yolanda. ¿Qué nos quieres preguntar o compartir, Yolanda? Una pregunta. Tengo mi cabeza que ya tengo cinco años, pero por algún motivo han pasado varias ocasiones en las cuales me doy cuenta que se va a masajes eróticos. Y caemos, y caemos al final de poco de salida, pleitos, por ese motivo. Pero yo lo veo que a veces pasa como ocho, nueve, diez meses, y después vuelve a caer a hacer lo mismo. Es una enfermedad. Qué interesante. Porque nuestra vida se puede estar ahí, pero es lo que yo no entiendo y lo pregunto, y pues ahí contesta que a veces es una manera de desahogarse. Mira, la situación es esta. Definitivamente el sexo que tiene contigo no es el mismo que tiene en esos masajes, ¿no? ¿Qué hay en esos masajes? Pues no sé, ¿no? A veces, decía yo hace un momento, a veces está la situación de el que me cachen, el que sea algo ilícito, el que sea, este, el poder elegir a la persona. A veces puede ser algo tan sencillo como, con las otras personas no me importa si tienen orgasmo o no, porque realmente no están para eso, están para servirme a mí. Como una práctica muy egoísta, ¿no? De decir, ah, quiero que me den y que no me importa la otra persona. A veces puede ser hasta un simple antojo de algo diferente. Entonces, en cuanto no quede claro para él qué es lo que él busca cuando acude a ello, pues va a seguirlo haciendo, ¿no? Aquí la situación interesante es considerar que entonces tú no debes de tomarlo como algo personal, pero sí el que valores si esto es algo con lo que tú puedas estar bien y entender, ¿no? De que dices tú, bueno, pues de repente se va y se da su escapada y ya, ¿no? Entonces, muy probablemente en ese caso lo que correspondería sería establecer reglas bien claras de, a ver, no quiero que vayas a tal lugar o siempre con condón o, híjole, no sé si fuera buena idea que te dijera antes de ir, pero no sé, ¿no? Alguna alternativa que te haga sentir tranquila a ti para que puedas incorporar esta situación a tu relación de pareja, ¿no? Para ti es algo que te afecta mucho, te importa, te da igual o cómo lo vives. Pues me afecta, este, sí me afecta. Y cuando lo hemos hablado, pues le he pedido más que nada sinceridad, porque yo siento como hace acciones con las cuales yo me doy cuenta que ya se fue, que ya fue hacerlo. Entonces, sale el tema que yo necesito sinceridad y me dice, pues sí, 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 volví a hacerlo. Entonces, para mí no es, no es cómodo. Quiero trabajar en mí porque obviamente me duele. Y a veces uno empieza a pensar algo negativo en el mismo, que a lo mejor yo no lo uso, que a lo mejor soy la del problema. Pero luego analizo bien y digo, no, es que así no es. Pues mira, definitivamente tienes razón en esto. O sea, a quien le toca trabajar para poder integrar o definitivamente dejar eso de lado es a ti. Me parece que él está siendo muy claro en las cosas, ¿no? Que él lo va a seguir haciendo y no te va a informar hasta que tú lo descubras. La cosa interesante es que él propicia que lo descubras, ¿no? Entonces, bueno, podremos considerar eso un poco, un punto a favor para ti. Pero aquí es esta la decisión, ¿sabes? Creo que un grave problema que tenemos todas las personas en una relación de pareja es tener la expectativa de algo diferente a lo que la otra persona está dispuesto a hacer o a dar. Entonces, él no te ha ofrecido, ni te promete, ni te dice que lo va a dejar de hacer. Por ende, te toca decidir a ti cómo es que vas a vivirlo, si lo vas a entender, si te vas a quedar con ello, si decides no vivir con eso y dejar la relación. Todas estas son opciones que tú puedes tomar, pero que es importante que valores, qué es lo que cada una de estas te implica. Gracias a ti. Mira, definitivamente me quedo con esta idea que me preguntas, ¿es una enfermedad? No, no es una enfermedad. A menos de que estuviera trascendiendo a límites donde él ya no estuviera cumpliendo con las, ¿cómo decirte? Con las actividades que tendría que hacer. Por ejemplo, que dijeras tú, no, es que se gastó toditico el dinero, hipotecó la casa, se sale del trabajo para ir a hacerlo, ¿no? Entonces, podríamos decir que ya llega a un grado extremo. Mientras tanto, todavía no le podemos decirlo. Lo que sí es que, así sea una vez, cada ocho o nueve meses, es algo que a ti te impacta y es algo que él no está dispuesto a cambiar. Y entonces, por ende, hay que hacer lo necesario para o acomodarlo o resolverlo, ¿vale? Bien, muchísimas gracias. Que tengas una conversación. Gracias a ti. Y bueno, si gustan que, si quieres que te acompañemos en este proceso de decidirlo, pues bueno, nuestro teléfono es el 681-1993. Gracias por habernos hablado. Gracias, doctor. Regresamos después de esta pausa que tenemos más preguntas. Hola, gente en Facebook. Me duele mi pabecita. Me duele mi pabecita. Roger, puede ser a través de Skype o de FaceTime. Así lo hago con las personas en Estados Unidos, Skype o FaceTime. De igual forma podemos hacerlo. Gracias. 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 Luego terminamos más involucradas y llorando por algo que sabíamos desde un principio, pero que pensamos que nuestro gran amor los iba a cambiar y resulta que negativo, ¿no? Nada más nos quedamos llorando ante ante esa situación. Entonces, bueno, claro, no. Si es tu amigo, no lo abandones. La verdad es que tampoco te involucres. Asegúrate que simplemente sea tu amigo. Y la otra es mientras no seas su terapeuta, no es tu chamba cambiar, Lele. Esa es otra situación. O sea, a veces nos casamos con situaciones que están lejos de nuestro alcance. Fíjate lo que nos dice, 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 ay, qué suerte del hombre que la señora sabe y está con él. Bien, pues por una parte sí que suerte de él, ¿no? Porque la mujer sabe. Pero por otro lado también tiene que ser una situación muy tensa. O sea, no creo que alguien puede estar viviendo eso sin tener alguna situación o circunstancia secundaria. ¿A qué me refiero? Pues sí, probablemente no lo deja. Pero yo no te aseguro que después de que se da cuenta de cada uno de esos eventos, vienen días y semanas pesadas. Hay veces, justo esto platicaba ayer en consulta. Hay veces que los cobros o las venganzas son muy fuertes, ¿sabes? O sea, es como te descubro tal cosa y entonces, no sé, ahora te pido... Me ha tocado ver desde que pidan cosas materiales como un carro, una casa, cirugías plásticas. Me ha tocado que pidan cosas humillantes, ¿no? Como ahora vas a ir a hacer esto o ahora vas a hacer esta otra cosa. A veces son situaciones como, ahora va la mía, ¿no? O sea, si tú ya me pusiste el cuerno, ¿por qué no te lo puedo poner yo? O me vas a dar más dinero. O te trato súper mal, ¿no? Porque como no tienes con qué cara reclamarme que yo te trate mal, pues entonces te puedo tratar súper mal, ¿no? Y entonces te vuelves mi chalán o entonces te vuelves un cero a la izquierda en la familia. O le digo a mis hijos y entonces ya somos tres en contra tuya. O le digo a no sé quién. Entonces, ¿sabes? No, no es tan sencillo. O sea, ella no nos lo ha dicho y muy probablemente ella esté en el principio de la situación de poder entender cómo esto sucede. Pero lo que es claro, y ella ya comentó, es algo que a ella le duele y le molesta y le siente, ¿no? Son cinco años de relación y cada seis, ocho meses es que él va y cae, ¿no? O sucumbe. Entonces, pues yo te estoy hablando de que mínimo van varias veces que esto está sucediendo y claro que ya empieza a generar estas pequeñas grietas. Que si bien es cierto, todavía no se cae el edificio, pero pues ya las paredes empiezan a estar agrietadas. Entonces, yo creo que lo mejor sería hablarlo claramente, ¿no? Y decir, a ver, ok, yo no lo voy a cambiar. Bueno, entonces yo para... Está bien, lo voy a aceptar, pero necesito esto o necesito lo otro. Entonces, la relación de pareja tiene tantísimas oportunidades como diferentes seres humanos somos en el mundo. Cada uno podemos decidir cómo queremos tener nuestra relación y es 100% válido y justo. Lo importante es hablarlo y decirlo. Y creo que lo complicado es dejar caer esas expectativas que muy probablemente ella todavía tiene y que muchos hombres y mujeres tenemos de que el otro va a cambiar y de que va a ser mejor, ¿no? Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Mañana es jueves y ahorita te voy a decir qué tema vamos a tratar mañana aquí en Íntimamente con Roberta. Y muchísimas gracias para las personas que nos acompañaron a través de la línea telefónica del 682-3450-619-688-2000. También muchas gracias a quienes nos mandaron WhatsApp y a quienes nos escribieron en Facebook. Mañana es cosas que somos capaces de hacer por miedo a estar solteros. Ese es el tema de mañana. Hasta pronto. Gracias, Walter. Hasta mañana. Bye.